usurpó el cuerpo de goku para poder cumplir sus planes de erradicar a la humanidad él es goku black qué onda collectors el día de hoy traemos un nuevo vídeo este es su canal toys gallery news y se trata de una figura de la línea s y figuars de bandai se trata de dragon ball super super saiyan rose goku black no esta figura que pues bueno es una nueva edición de la anterior que fue de un evento pero con algunos accesorios y extras menos no entonces vamos a comenzar con nuestro review del día de hoy la caja vemos que es igual a todas las figuars de dragon ball vemos la ventana transparente la imagen y el nombre del personaje los logotipos de dragon ball super tamashination bandai y tamashi quality en el lateral pues vemos el nombre del personaje otra vez y en la parte de atrás pues vemos indicaciones que no leemos y las poses que podemos lograr con los accesorios que contiene esta figura no se ve súper espectacular en el otro lateral vemos unas imágenes de la figura en blanco y negro que la verdad se ven bastante padres y pues bueno es prácticamente lo que nos ofrece esta nueva versión de goku black está súper genial y la verdad la caja está súper padre pero súper sencilla ya fuera de la caja vemos que esta figura viene contenida en un único blister la verdad está súper padre pues vemos que los accesorios pues son bastante poquitos trae muy poquitas manos trae muy poquitos otros extras entonces prácticamente es una figura pues bastante sencilla en cuanto a lo que contiene no pero eso no le quita lo padre del diseño de este personaje y bueno aquí ya le quitamos la tapa al blister y vemos que la figura pues se ve padrísima vemos un sombreado y unos colores bastante geniales bastante espectaculares muy parecidos o iguales a los de la versión anterior de este personaje no entonces está muy padre pero pues vamos a continuar con el review ya fuera del blister pues aquí tenemos la figura de black goku en su estado super saiyan ghost no y la figura la verdad que está súper padre vemos que tiene mucho sombreado como brillo de luz osada en algunas partes de la gopa el cabello pues la verdad es que se ve muy glossy entonces la figura en general tiene un color espectacular no obviamente los que ya tenemos la del evento que el goku ghost del evento entonces prácticamente pues es igual no tiene el mismo color los mismos sombreados entonces la verdad es que está súper padre la figura entonces eso pues también está padre para los que no pudieron comprar la del evento y se fueron por esta no entonces las articulaciones prácticamente todo es igual esta figura pues puede agotar la cabeza en 360 la puede inclinar hacia adelante hacia atrás ahí está lo que es las mangas tiene articulación así que no hay problema para moverlo puede girar el brazo en 360 ahí está puede flexionar el codo y girar el puño en 360 también no entonces no hay ningún problema ahí en el torso también tiene articulación así que pues bueno no le impide prácticamente nada así que está súper padre esta figura de black goku vemos que se ve increíble la verdad es que está súper posable pues a mí me gusta mucho como que no hayan cambiado esos detalles buenos de la figura anterior está el torso vean se ve súper espectacular se puede mover hacia un lado hacia el otro hacia adelante y hacia atrás también puede girar la cintura completamente el faldón no estorba para hacer un split bastante adecuado ahí está puede levantar la pierna hasta allá por el faldón ahí si estorba un poco flexionar la godía y girar lo que es el pie completamente en 360 no entonces pues bueno las articulaciones son las mismas pero la verdad es que está súper espectacular y pues la figura nos trae cuatro expresiones faciales intercambiables una gritando de acción una más seria como molesto una con los dientes apretados y una sonriendo de forma bastante malvada no entonces pues nos trae unos rostros bastante padres y qué bueno que al menos nos trajo cuatro para nuestras poses de acción asimismo nos trae tres pares de manos y una extra no está pues que están semi abiertas como para un kamehameha esta es igual para efectuar pues algún tipo de ataque los puños cerrados y está como para la teletransportación no está súper padre porque se ve hasta el anillo del tiempo en los dedos así que pues requerieron muy bien no está súper espectacular cada uno de los detalles esta figura mide 14 centímetros y salió a la venta en agosto de este año no entonces pues no tiene mucho tiempo desde su salida obviamente en japón aquí pues nos tarda un poquito más en llegar pero la verdad es que la figura pues bueno muchos ya la esperaban ya que pues muchos querían tener esta figura ya que la primera pues viene en un tono mate el cabello la segunda que salió de este personaje pues bueno viene en un tono igual glossy con un efecto de aura no pero que fue exclusiva de evento así que pues bueno muchos se fueron por esta opción que es mucho más económica por eso trae menos rostros menos pares de manos y no trae el efecto de aura no pero pues bueno si tú tienes ahí como que un algún efecto pues lo puedes colocar no por tu cuenta y pues complementas tu figura no entonces está bastante padre porque pues bueno ya tenemos así tres figuras de black goku una de evento y dos regulares no entonces este personaje pues a muchos les gustó ya que era una versión de goku malvado y el color pues de este saiyajin normalmente causó que llamara la atención no por el color rosado algo que no es muy común dentro de dragon volver como que cabellos rosados no vemos negro azul amarillo pero nunca habíamos visto rosado entonces es un personaje que pues a muchos les gustó el arco hasta el final que pues de repente como que queda un poco medio revuelto no por ahí como que no supieron cómo puede cerrarlo un poco pero pues al menos el arco de este personaje pues era de lo mejor de dragon ball super no entonces este personaje la verdad es que está súper genial yo ahí le coloqué un efecto que es de broly y la verdad es que se ve bien padre no entonces ahí tú puedes como combinar un poquito pues también algunos efectos que tengas ahí de otras figuras y la verdad es que te va a quedar estupendo al final de cuentas pues depende de tu imaginación tus poses de acción obviamente pues esta figura no estaba pensada como para los coleccionistas antiguos al menos solamente para los completistas no como yo que de repente queremos tener pues todas las ediciones de un personaje originalmente pues fue pensada más bien para los nuevos coleccionistas ya que pues el anterior goku pues si está muy caro porque es de evento y además pues ya no es como una figura regular no entonces no se puede como encontrar en abundancia y sobre todo un buen precio así que pues esta figura se pensó más bien para los coleccionistas nuevos que quieren como comenzar con esta línea de dragon ball de sage figuars o para aquellos coleccionistas antiguos que en su momento no pudieron comprar esta versión con el cabello pues como un tipo glossy no entonces está padre que bandai de repente pues haga este tipo de figuras no reeditarlas aunque sea con menos accesorios porque pues así le da una oportunidad a los coleccionistas que no pudieron comprar en su momento esta pieza para poder conseguirla posteriormente y agregarla a su colección así que pues bueno es una buena opción realmente porque el anterior costaba casi siete mil yenes mientras que ésta pues cuesta tres mil quinientos o sea un poquito más de la mitad pero aún así pues no está caro no obviamente eso es en yenes no igual cuando lo pasas a dólares o lo compras digamos con los revendedores pues igual sube un poco más de precio claro no te va a llegar a lo que cuesta la de evento pero pues bueno es una figura que le han hecho este cambio de quitarle cosas para abaratarla no entonces está súper padre o de hecho otras marcas de figuras ya vienen haciendo lo mismo de repente te sacan una figura con menos cosas para que te cueste menos pero para que la puedas tener en tu colección y no te quedes sin ese personaje tan esperado no entonces está genial pero la figura en general la verdad es que a mí me gusta mucho está igual que la del evento así que pues no le pide nada y está súper genial y aprovechamos mandar un gran saludo a nuestro amigo iván gonzález nava que no se pierden nuestros vídeos y a toda nuestra pequeña comunidad de colectores que no se pierden igual los vídeos que diariamente estamos subiendo al canal por eso les invitamos a que lo compartan a que se suscriban a que pues lo llenen ahí por todos lados con otros amigos coleccionistas para que nos visiten en todas nuestras redes sociales y que esta comunidad siga creciendo y dinos a ti que te ha parecido esta figura de black goku super saiyan rose te gustó la comprarías la dejarías pasar te gusta más la de evento déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones visita nuestras redes sociales compártenos danos like y nos vemos en el próximo vídeo desde tu canal toys gallery news yo soy josh y me despido hasta la vista collectors bye y